Música El cumbia nos va a entrevistar, venga Siempre te veo, linda enfermera Mira nada más Dímelo Hace cerca ya de un año dieron una lucha importante Así como la que vimos el día de hoy Y fue un parteaguas en su carrera Entonces esta va a ser igualmente El negocio por eso se creó señores Piensan que es broma, piensan que venimos a divertirnos A pasear, no señores Aquí nadie nos cuida a nosotros Nosotros salimos a divertirnos, a que la gente vea Lo extasiado que estamos con la putiza que nos metimos Hoy volvimos a vivir de verdad Sin ataduras, sin nada A lo mejor esto nos va a causar un castigo, no importa Pero estamos contentos, estamos extasiados Era lo que buscábamos Es lo que se necesitaba, es lo que se necesita Creo que para cualquier luchador La euforia, la sangre, los madrazos Que nadie diga que no, que nadie Tengas un límite donde alguien te diga No, es que eso no se puede No, todo se puede Todo se puede y los madrazos como quiera van y vienen Y entonces mira, esto créeme que es Lo mejor y lo que se necesita Lo que se necesitaba desde hace mucho al menos para mí Les vi una sonrisa en su rostro a pesar de la derrota Satisfechos por lo que se hizo Estamos muy contentos Yo creo que es lo que nos hemos entendido después de un año de mucha rivalidad, de muchos golpes Lo entendimos que era disfrutar lo que hacíamos Y este parón, esta pandemia fue lo que nos hizo valorar Y hoy se olvidaron ocho o seis meses de estar encerrado Hoy volvió a vivir, hoy volvió a vivir Hoy la arena Naugalpan rugió como nunca Y señores, muchas gracias Premiados Premiados al final Y bueno, créeme que es lo de menos O sea, es lo de menos Lo que siente uno, la difusión, la euforia Es la emoción que siente uno Es indescriptible Y el oro está en las mejores manos, señores Y el oro está en las mejores manos, señores